Mancha, espérate, me tocó baño, mancha, manchita, ya ando fresco, ya de todos, pelos, manchado no? Mancha, tiene frío, ya está en blanco, ya se le puede poner un susterfío, mancha, 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 espérate, mancha, mancha, espérate, mancha, manchita, mancha, 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 man Los bigotivos si son de color, todos los de mancha. Quédate mancha, ya estás bien vivo, mira, ve a la cámara mancha, mancha, no estás enojado, mancha, 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 mancha. No quería dejarlo, este es bichón. Mancha, 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 a ver. Miren las orequillas, orejotas. Las patillas, miren. Ya se va a volver a ensuciar, miren. Miren las orejotas. Miren las orejotas. Miren las orejotas. Miren las orejotas. Miren las oreje. Bichón четы SE. Gracias.